Música Om Namah Sivaya, Endulo Omanaseo 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 La llave de la vida, la llave de la vida Darumaba un silo, pirumate banan en silo Jara, 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 oh, 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 si va, si va, si va, oh, oh, oh Oh, namaz, si va, ya, endul, oh, 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 oh Atalayo, kirisilayo, oh, 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 oh Atalayo, kirisilayo, oh, 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 oh Atalayo, kirisilayo, o quelabalan yoke, oh, 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 oh Oh, no, oh, 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 oh Oh, 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 oh O Nama Zivaya, ¿eh?, ¿qué tal? Omanases, oh 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 Addiad a karayi toos, chutead a unrabuktuo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!